Hola a todos, vamos a continuar con el tercer vídeo de esta segunda parte de la lección 2 que dedicaremos a la organización y construcción del complejo funerario del faraón Hufu en la necrópolis de Giza. Primero valdría la pena señalar una anécdota que supongo que todos conocéis y es que del faraón Hufu, del Keops o Keope de los griegos, sólo nos queda una estatua de bulto redondo de apenas 7 centímetros y medio de altura. Es una estatua que fue hallada en el año 1903 en Abidos. Una cuestión que debemos plantearnos es cuánto tiempo reinó Hufu. Si fue capaz de alzar un edificio tan descomunal como la gran pirámide, si intentamos calcular cuál fue la velocidad con la que se realizó este edificio, evidentemente nos es necesario saber cuántos años reinó el faraón. Para esto tenemos varias fuentes, fuentes como el Papiro Real de Turín, que nos habla de 23 años de reinado, o otras fuentes que son contemporáneas y por lo tanto más exactas y son las que nos van a servir para determinar al menos un reinado de 27 años. Por eso quiero conduciros a dos lugares. Por una parte a la llamada montaña de agua de Yedefra, situada al oeste del oasis de Dakla. Aquí, en el año 2000, el explorador alemán Carlo Bergman encontró una serie de inscripciones que evidencian operaciones por parte de una expedición egipcia en el lugar. Aquí se habla de una expedición dirigida por Imeri y Bebi en el año posterior a la decimotercera vez del censo del ganado. La decimotercera vez del censo del ganado correspondería al año 26, pero como se habla del año posterior, quiere decir esto que esa expedición de Imeri y Bebi se realizó en el año 27 de reinado de Jufu, dado que esta inscripción con claridad nos muestra el nombre del faraón. Así que tenemos ya claro un año 27 de Jufu. La expedición, por si tenéis interés, se hizo para buscar Mefat, que parece ser que se utilizaba probablemente para pintar. Y en esta expedición, a pesar de ser un lugar tan lejano y en una zona desértica, se utilizaron al menos dos regimientos, lo que suma más de 400 hombres. Bueno, pues aquí tenemos ya un año 27 en esa montaña de agua de Yedefra y ahora nos dirigimos al Mar Rojo. En el Mar Rojo encontramos un puerto, es el más antiguo que conocemos en el Mar Rojo. Acordaros que tenemos otros dos localizados, el de Ainsugna al norte y el de Mersagasus más hacia el sur. Bien, pues este puerto que ha sido identificado como tal y como de época de Jufu por parte de Pierre Tayet, que ha estado excavando en el lugar en campañas sucesivas desde el año 2011, nos aporta una información muy, muy valiosa. Tened en cuenta que en este puerto se han hallado alrededor de 30 galerías donde se guardaban tablones de madera y diversos enseres que debían ser utilizados por aquellas gentes que desde este puerto, situado en el Wadi al-Yarf, partían para ir hacia la costa de enfrente de la península del Sinaí, desde la cual ya evidentemente irían hacia las minas de cobre y turquesa. Pero bien, lo importante de este puerto no es sólo que nos ofrece una estructura naval antiquísima de la Cuarta Dinastía, que no es poco. Lo importante, como decía, es que además en él se han hallado decenas y decenas de trocitos de papiros, algunos de ellos, algunas de esas piezas bien conservadas, que nos indican el año 27 de Jufu. Es decir, exactamente el mismo año de reinado del que se hablaba en aquella montaña de agua de Yedefra. Además, en estos papiros, como podéis ver en la parte inferior izquierda, se nos ofrecen unos listados a modo de plantilla de Excel, donde se da información sobre el material que llega, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, es algo muy importante para entender la organización de ese puerto en ese momento. Por ello, sí que me gustaría que, para tener referencias sobre qué es lo que se ha hallado en este puerto, al menos en las campañas de 2011 y 2012, me gustaría que leyerais este artículo de Pierre Tayet que os pongo en la pantalla. Volvamos a Aguizá. Ya hemos aclarado que la longitud del reinado de Jufu es de al menos 27 años. Y volvemos a Aguizá para encontrarnos con Gemiunu. Gemiunu era hijo de Nefermat, un alto funcionario que fue enterrado en la mastaba 16 de la necrópolis de Meidum, en época de Snefru, y Gemiunu probablemente es sobrino de Jufu. En todo caso, este Gemiunu está enterrado en la mastaba G4000, que es la que os he señalado en rojo en esta imagen, y por los títulos de Gemiunu podríamos decir que probablemente él es el arquitecto de la gran pirámide. La estatua que vemos a la izquierda se conserva actualmente en el museo de Gildesheim y fue hallada precisamente en el serdap de esta mastaba. Aquí podéis ver ahora en esta imagen cómo se encontró originalmente. La planta de la mastaba de Gemiunu nos muestra una estructura de 53 x 26 metros, alcanza los 6 metros de altura, y fue excavada en el año 1912, que es cuando se recuperó esta estatua. Como vemos en la planta de la mastaba, en su superestructura, tiene una larguísima habitación de unos 37 metros de longitud y apenas un metro y medio de ancho, que es la que aparece en el plano como Totem obfagaum, es decir, habitación para ofrendas funerarias. Y desde esta habitación se accede al serdap, que es donde se halló la famosa estatua de Gemiunu. Recordad que el serdap es una habitación cerrada con una única entrada, que generalmente pueden ser orificios o pequeñas ranuras que permiten la vista del interior, pero también, sobre todo, la vista de esa estatua del difunto hacia el exterior. Recordemos el serdap del faraón Echerjet en Saqqara. Y en el perfil de la mastaba, fijémonos en el pozo. Es un pozo de 20 metros de altura, que desde la parte superior de la mastaba atraviesa la superestructura, pero también después se excava en el suelo, de modo que finalmente llega a una cámara lateral donde se depositó originalmente la momia de Gemiunu y en un nicho practicado en el suelo se depositaron también los vasos canopos de dicho difunto. Entonces, ya hemos presentado al posible arquitecto de la gran pirámide, que hace las veces del Ingetep, de la pirámide escalonada de Echerjet, pero ahora veamos un poco por encima qué tipo de instrumentos podían utilizar para tan magna construcción. Tenían niveles, niveles verticales, niveles horizontales, martillos, escoplos... Pero recordemos que en esta época el instrumental, aparte de esos martillos con piedra dolerita, que podría pesar varios kilos, ellos utilizan el cobre, de modo que cada 100 golpes se calcula aproximadamente esos instrumentos de cobre quedaban inutilizados y constantemente tenían que renovarse. Después también hay que indicar que ellos tienen un sistema de medición, un sistema de medición que consiste en el Megnesu, es decir, el codo real egipcio. Un codo real mide aproximadamente 52,35 centímetros y está dividido en siete puños. Cada puño es un Shesheb y cada puño tiene a su vez cuatro dedos. El dedo se llama Yevah en egipcio. Bueno, todo esto suma esos poco más de 52 centímetros a los que hacía referencia. De hecho, cuando observamos las estructuras de la época, vemos cómo efectivamente toman el codo como referencia. Así, por ejemplo, la base de la pirámide de Hufu mide 440 codos. Después también tendríamos que hablar de los conocimientos matemáticos. El papiro que os pongo ahora en la imagen es el famoso papiro matemático Rind. Es un papiro que nos ofrece decenas de problemas, pero lo importante es que, aunque es de época Ixa y aunque se dice que es copia de otro papiro de la dinastía 12, posiblemente estos conocimientos ya se tenían en la época de la cuarta dinastía. Y en este papiro hay problemas matemáticos de toda índole, desde cálculo de superficies, cálculo de volúmenes, cálculo de sequed, es decir, de pendientes. O sea, todo lo necesario para calcular, por ejemplo, cuánto material podría necesitarse para construir una rampa o calcular el volumen de material contenido en la pirámide, pendientes, etc. En cuanto a las canteras, debemos hablar de dos tipos de canteras. Las canteras locales, que son las que proporcionan la mayor parte de material para la pirámide y su complejo. Aquí vemos la cantera que se sitúa en el lado norte de la pirámide de Jafra, donde todos los bloques están perfectamente ya cuadriculados y casi listos para ser extraídos. Y después, en la parte inferior izquierda, os pongo una imagen que es interesante. Es un plano de la pirámide de Sinki que se halla cerca de Abidos y vemos como en ese plano aparecen marcadas cuatro rampas. Y es que la pirámide quedó inacabada y gracias a esto podemos comprobar como efectivamente los egipcios utilizaban rampas para subir los bloques o construir el edificio. La pirámide de Jufu se asienta sobre una plataforma de piedra caliza. Realmente esta plataforma a veces pasa desapercibida, pero desde luego es uno de los puntos más importantes en la construcción de la pirámide. Dado que dicha plataforma es la que da estabilidad, horizontalidad a la construcción que se va a asentar por encima. Evidentemente lo primero que hacen es recortar la roca de la meseta de Giza para darle una superficie más o menos horizontal. Y sobre esta superficie ya se coloca esa plataforma formada con grandes bloques de piedra caliza, pero bloques de piedra procedente de la cantera de Tura. Es decir, no es ya de la cantera local, que es una caliza numulítica, muy porosa y de peor calidad, sino de la caliza de Tura, situada a varias decenas de kilómetros de Giza, que es mucho más densa, de un colorido más blanco y evidentemente de mejor calidad al ser menos porosa. Pues bien, el error de horizontalidad que tiene esta plataforma es de 2,1 centímetros, lo cual es absolutamente irrisorio. Aquí vemos un detalle de esa plataforma, la unión de dos bloques. Vemos que realmente la construcción aquí alcanza una gran precisión. Ahora fijémonos en otro detalle. A la izquierda tenemos la pirámide de Jafra y a la derecha tenemos la pirámide de Jufu. En concreto, estamos viendo el lado sur de ambas pirámides. Salta a la vista que la orientación de estas pirámides sigue los ejes cardinales. Esto es así y evidentemente los egipcios desarrollaron un método para poder conseguir una orientación realmente muy precisa. Tengamos en cuenta que la pirámide de Jufu ocupa 53.000 metros cuadrados de superficie. Si hemos hablado antes de 440 codos como la medida que nos da la base de la pirámide, los lados son de 230 metros, deberíamos señalar también que la altura original de la pirámide era de 280 codos, es decir, poco más de 146 metros y medio. En estas condiciones hay que señalar que el error que tenemos, por ejemplo, en el lado norte de la pirámide, si ellos buscaban lados de 400 codos de longitud, es decir, 230 metros más o menos, el error que tenemos en el lado norte es de 13 centímetros. Ese es, en realidad, el error mayor que se produce en los lados de esta pirámide. Pero el error menor es el que tenemos en el lado este, donde tan solo es de 0,8 centímetros, es decir, es algo también completamente insignificante. Sobre la cuestión de la orientación de la pirámide de Jufu, tened en cuenta que el error medio de orientación es de 3 minutos de arco, valdría la pena que leyerais este artículo en el que trato sobre las distintas opciones que podemos barajar para orientar la pirámide. La gran pirámide tiene originalmente unas 213 hiladas que alcanzan esa altura de 146 metros. Actualmente faltan más de 10 hiladas en la parte superior. Pero estas hiladas se distribuyen con piedras de distinto tamaño. Así, por ejemplo, si estamos hablando de 2.300.000 bloques en total, no son iguales los bloques de la primera hilada que los de las siguientes. Hay unos 19 estratos por los que vemos como una hilada es superior en tamaño. En una parte inferior, a partir de este punto, van descendiendo de tamaño los bloques hasta que llegamos a un llamado estrato donde nuevamente tenemos un bloque de tamaño superior a partir del cual en las siguientes hiladas los bloques vuelven a ser de menor altura. Así hasta formar estos 19 estratos a los que hacía referencia. Pero pensemos un momento en el siguiente dato. Si hablamos de 2.300.000 bloques para la pirámide de Jufu y tenemos en cuenta un reinado de 27 años y suponemos un trabajo diario de 12 horas, por ejemplo, estaríamos hablando de la colocación de 233 bloques por día o lo que es lo mismo, casi casi 20 bloques de piedra por hora. Esos son los números que nos da esta pirámide con los datos que hemos tenido en cuenta. 12 horas de trabajo al día durante 27 años y colocación de 2.300.000 bloques. Como decía antes, hay una gran diferencia entre las dimensiones de unos y otros bloques según la hilada que tratemos. Si vamos a la primera hilada, aquí encontramos los de mayor tamaño. Son bloques de metro y medio de altura y evidentemente son los bloques con mayor peso, aunque el peso medio más o menos es de 2,5 toneladas. Peso medio para todos los bloques de la pirámide son los de la parte inferior los que por su tamaño tienen mayor peso y son los que mayor dificultad podían tener para desplazarse. Si bien, al estar en la parte inferior de la pirámide, esa dificultad de algún modo queda rebajada. En todo caso, fijémonos como si el núcleo de la pirámide, si la mayor parte del volumen de la pirámide está hecho con bloques de caliza local, esa caliza numulítica porosa a la que hacía referencia, los del revestimiento son de caliza de tura. Como vemos en la imagen de la derecha, donde se observa la pendiente de la pirámide en esa primera hilada, una pendiente de unos 51 grados 50 minutos, o como podemos ver también en la parte superior de la pirámide de Jafra, donde el revestimiento afortunadamente se ha conservado bastante bien. Otro dato a tener en cuenta, y esto nos viene de maravilla para recordar aquel dato que comenté de Gaina Stadelman, que en su estudio de la pirámide roja de Esneflu vio inscripciones separadas por cuatro años, inscripciones que hacían referencia a una primera hilada y a una hilada número 30. Bueno, pues fijémonos en este perfil de la pirámide de Jufu. Hemos dicho que tiene unos 146 metros de altura, pero fijaros como sólo construyendo hasta los primeros 30 metros de altura, sólo hasta los 30 metros de altura de esos 146, ya tendríamos el 52% del volumen de toda la pirámide. Es decir, el mayor esfuerzo por producción en cantera, etc., y desplazamiento de bloques, es el que se da sólo en esta parte inferior de la pirámide. De hecho, con los 50 primeros metros de altura de construcción, ya tenemos el 82% del volumen de toda la pirámide. Claro, según vamos ascendiendo, cada vez son menos los bloques que hay que poner, pero también es cierto que, al estar más altos en posición, esto genera otro tipo de dificultades. Según Heródoto, que visita Egipto hacia el año 440 a.C., Jufu cerró todos los antiguarios y ordenó a todos los egipcios que trabajaran para él. Él habla de 100.000 hombres. Es cierto que también que, en esta época, las referencias que se dan de Jufu son del todo horrendas. La visión que se tiene de Jufu nada tiene que ver con la que se indica de su padre, Snefru. En todo caso, tenemos actualmente una idea aproximada de cómo se podría organizar el grupo de trabajadores que estuviera operando en la pirámide. Se calcula que, directamente, trabajando en la construcción de la pirámide, en la colocación de bloques y su transporte, podría haber dos equipos de 2.000 hombres. En realidad, podríamos estar hablando de 4.000, 5.000 hombres aproximadamente, trabajando en concreto en la construcción de la gran pirámide. Evidentemente, a estos habría que sumar a toda una serie de hombres dedicados, por ejemplo, a la logística, desde trabajos de cantería, de reparación, de habituallamiento... Es decir, en total se calcula que podríamos hablar de unos 25.000 hombres. Y el esquema que tenéis ahora en pantalla es el típico para definir cuál es el modo de trabajar de un equipo de 2.000 hombres. Estos grupos de 2.000 hombres se dividen en dos equipos de 1.000 hombres cada uno. En el caso de la pirámide de Menkaura, conocemos que un grupo, un equipo de 1.000 hombres, tiene el apelativo de los amigos de Menkaura, mientras que otro grupo es conocido como los borrachos de Menkaura, los teju de Menkaura. Bien, y cada uno de estos grupos de 1.000 hombres se divide, a su vez, en 5 grupos de 200 hombres, los llamados Sa o Filé. Cada Filé tiene un nombre. Es un nombre invariable que recuerda términos utilizados en el mundo náutico egipcio. Y cada una de las Filé, a su vez, se dividen en pequeños grupos de 20 hombres, 10 grupos de 20 hombres. Bueno, pues esto es el esquema básico del equipo que podría trabajar en la construcción de la pirámide. Y otro asunto que podemos señalar, evidentemente, para construir una pirámide y después, para soportar el culto en el complejo funerario, fueron creados niut, ciudades, fueron creados hut, fincas de explotación, que servían, entre otras cosas, para proveer de bienes y alimentos a las personas que vivían en el poblado de la pirámide. Recordar también que, mientras dura la construcción de la pirámide, la residencia del faraón se vincula o está en las cercanías de esta pirámide. Y otra cosa que merece la pena explicar es la existencia del poblado de trabajadores en las cercanías del complejo funerario. Es lo que tenemos en la imagen de abajo a la derecha. En este poblado se han encontrado tumbas de los trabajadores de la pirámide, se han encontrado también centros de producción y esto ha dado mucha información sobre cuál era el modo de vida de estas personas.